¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 3 de Darksiders 1. Busca tesoros. Una baratija demoníaca que revela en el mapa la ubicación de todos los cofres cercanos. Pulsa Select para acceder a las vistas de los mapas de zona y del mundo dentro de la crónica. Nuestro objetivo ahora mismo es... ¡Shit! Recoger 500 almas para el demonio Bulgrin. El hombre es muy avaricioso. Así que vamos a tener que saciar sus deseos. Como nos dijo en el vídeo anterior, no se puede hacer zoom. Tento hacer zoom, pero no puedo. Para que nos... ¿En serio no se puede hacer zoom? ¿De verdad? Para que nos dé o nos revele lo que tenemos que hacer a continuación. Vale, muy bien. Pues tenemos cofres por aquí, por la zona. Solo que... con zoom de mierda ese, pues... 234 de... eso. Nada más, bueno. De 500. El hombre no pide nada, eh. Le voy a hacer yo el trabajo sucio. ¡Ah, pues la madre que lo parió! ¡Nada más ahí! Primer cofre. Hay un par de ellos, ¿no? En el mapilla. ¿Cuánto da? 100... 100 armas. A ver... Habíamos visto uno allí al fondo, otro por aquí, otro allí, allí, allí. Muy bien. ¡Let's run, baby! Uno creo que estaba por aquí, ¿no? Vale, pero este... Sí, el minimap va a salir aquí, pero... Creo que está ahí de arriba, ¿no? Devolvator y puta idea. Chiquitín, te voy a matar. O sea, para pillar un poco de vida ahí. Eso, vale. Ya estoy... Contento. ¡Vamos para allí! ¡El cancho, güey! ¡Toma ahí! Marquitos pescadores. Dejad de pescar. Vale, por aquí había otro, si no me equivoco. ¡Uy! Oye, ¿qué te pasa en las alas? Ahora que lo pienso, ¿eh? Tiene como un... ¡Uh! Un bloqueo. Pulsa RB mientras estás parado para bloquear a RB. Vale, vale. Dejad que mate a los... ¡Chiquitines! ¡Bien! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Toma ahí! Bueno, tiene una ala como muy chiquitita. Muy raro. A ver, por aquí se supone que había un cofre recto, ¿no? Recto. Vale, pues yo sigo recto ahí. ¡Oh, yeah, bros! A ver, vamos para allá. A ver, cofre, cofre, time, cofre, 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 time. Por aquí, ¿no? Sí. Muy bien. 473 me quedaré, ¿no? ¡Ah, este es de vida! Bueno, pues... Un cofre de vida, gente. Ya sabemos que también hay cofres de vida. Es que ya lo sabíamos. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Estos cuantos puntos dan! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡A la cerca! Y tú también. ¡Hijo el diablo! ¡Ah! ¡Para de aquí! ¡Hombre! ¡Uy, uy, uy! ¡Coño, coño, coño, coño! ¿Qué haces esto aquí? ¡Espera, espera! ¡Vale! Tenemos 37... Yo creo que... Coruco, frema... Vale, por aquí. Bien. Coruco, frema... Nos quedamos en 495. Y por favor, esta mierda, ¿no? Bien. ¿Otra más? ¡Mierda! ¡Joder! ¡No, Dios! Sachi, yo... Por eso ya vamos... ¡Fenomenal, ¿no? Perfecto. Ya mira el cofre ahí. ¡Bien! ¿El de... Al... Sí. Me imagino que también habla cofre de ira, ¿no? Ya, ¿has visto lo visto? Solo es el cofre que nos falta. Pues nos vamos a gastar los 500 pavos en poder avanzar... Bueno, nos gastaremos los 500 puntillos en poder continuar la historia. No en poder mejorar armas ni nada de eso. Una pena. Estas puertas ancestrales tienen conciencia, pero con esto puede que llegues a... un acuerdo. Al atravesar la puerta, busca la prisión de Samael. Hubo un tiempo en que Samael tenía casi el mismo poder que el Príncipe Oscuro. Se podría decir que suponía una amenaza. Te darás cuenta de que no es amigo del Destructor. A lo mejor lo que no tío es un arma también, ¿no? No sé. ¡Uy! ¡Ya te habías ido, cabrón! ¡Qué cojones! Mover montañas. Llamador de la Tierra. Un cuerno tallado con maestría, cuya llamada despierta antiguos portales. Pulsa RT para activar el cuerno cuando esté equipado. Algunas criaturas pueden ser empujadas por el golpe ensordecedor del Llamador de la Tierra. Está equipado, ¿no? ¿Cómo lo tengo que equipar? Asignación de equipo. Selecciona el objeto de equipo deseado. Asigna el objeto seleccionado a un espacio. Y pulsa esto y esto para equipar el objeto tratado durante la partida. Vale. Pues arriba mismo. ¡Uy! Hostia, anda, pero mira quién era, ¿no? La llamada de mis ancestros al fin han despertado de su profundo sueño. Entonces, ¿somos libres? Nadie será libre mientras el destructor esté vivo. El destructor, sí. Estamos obligados a servirle, pero seguimos siendo enemigos. Sus enemigos son nuestros amigos. Pues mira, nos volvemos a encontrar con el muchacho. ¡Uy! ¡Tú que es aquí! ¡Fuera! ¡A la mierda! ¡Cofre de vida! Que mierda, yo no lo necesito. Así que no lo voy a coger. Lo dejaré por ahí. Creo que voy a poder... No sé, pues sí. ¡Cuidado! Y me da menudo comando que tiene la peña, chico. ¡Toma ahí! Ya, no sabía que escupía fuego, ¿eh? Con la barriga. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ven aquí! ¡Tú! ¡También! ¡No, no, no! ¡La silla no la coja! ¡Perdón! Yo quería... Yo quería agarrar al tío, ¿sabes? Y matarlo para que me diera vida. Pero al final agarré la silla. Justo lo que no quería. ¡Ven aquí! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Ven aquí! ¡Tú también! ¿Dónde vas tú? Por aquí había algo azul. ¿Ves? Es que yo creo que en algún momento podré... O sea, lanzar ahí algo, ¿no? Como un gancho para después columpiarme y saltar ahí, ¿no? Tiene esa pinta. ¡Wow! Eso está muy lejos. Está muy lejos. Yo ahí no llego. Bueno, de momento supongo que bajaré. Porque por aquí había enemigos y tal. ¡Cuidado! ¡Vamos ahí! ¡Esto es pecador! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado que está a punto de implosionar! ¡Ya está! ¿Todo bien? A ver, sé que las escaleras estaban por atrás. Pero a lo mejor hay algo útil por ahí. ¿Puedo nadar? A ver, pulsa B para descender y la Y para ascender. Con el RB lanzarte bajo el agua. Ah, hacer el... El impulso, el busto. Mi niño, cobre de vida. Ya podía haber sido de dinero, ¿no? Mi niño. ¡Ah, no! ¡Que esto es un fragmento de vida! Tómalo ahí. Recoge cuatro fragmentos para crear una piedra de vida. ¡Hostia, puta! ¡Hostia! No me habré saltado yo. O sea, la que estaba al principio del mapa. Que era también verde. No la cogí porque pensaba que era de vida, ¿no? Y era de vida normal. No era un fragmento. ¡Hostia, hostia, hostia! Pues mira. Al final con la tontería encontré un fragmento de vida. ¡De puta madre! ¡Vamos para allá! Ahora estoy feliz, ¿sabes? Oye. ¿Quién es el siguiente? Es un normal que va a morir. ¡Tú! ¡A la mierda! ¡Ve, esto es lo que nos habíamos encontrado, creo yo, al principio. Pero que esto es un cofre de vida normal y corriente. Que ya podría haberme dado dinero. O sea, si tienes la vida full, pues que en vez de vida, pues te dé dinero. Sería lo suyo. ¿Por qué hirviente? Pues de momento no... Yo creo que vamos a volver por donde hemos venido. En algún momento, sí. Cuando averiguemos la habilidad esa de... ¡Gancho para columpiarse! ¡Hostia, que no lo levanté! ¿Qué fue? Pues no es tan débil, ¿eh? El bicho, esta mierda, me cago esto, tío. ¡Cuidado! ¡Oh, hostia! Que está muy alto el chaval, ¿eh? ¡Cuidado! ¿Puedo agarrar esto, bicho? No, vale. ¡A la mierda! ¡No! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Ustia, que no se cubre! ¡Qué le estoy... ¿Te acuerdas, cabrón? Mira, como no es fleje. A ver... Mira, no se cubre después de terminar eso. O sea, tú te pones a atacar. Y, o sea, durante la animación de asesinato, tú pulsas el RB. ¿Vale? Para que nada más termine, se cubra y no se cubre. Tienes que esperar a que termine para después pulsar. ¡Ven a mí, vil pecador! ¡Hostia! ¿Debora Kaos mejorada? La Debora Kaos late con energía. Su poder destructivo aumenta. ¡Pues crema, tío! ¡Yo qué te voy a decir! ¡Pues guay, nada! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Tú también! ¿Y ahora qué? ¿Hago más daño? ¿Cómo va el asunto? No, con el pausa. Pausa. Tenemos aquí fragmento de vida. Tenemos la Debora Kaos, que la hemos mejorado. Una de cuatro es lo mejor. A ver. Esto, pues me lo llevo para la colección. Yo, espesa, ¿eh? Me cago en la mierda. ¡Fuera! Uy, allí hay enemigos. Vale. ¡Ah, mierda! Yo por aquí no tenía que ir. Tenía que ir por otro lado. ¡Me ha culpado! Por aquí tenemos que ir. Ese hombre parece aburrido. Le voy a entretener. ¡Ah, el que un estraga tú! ¡No estragas cintura! Sí, una caja de sorpresas. ¿Sabes lo que está encerrado aquí? Hay cosas que hasta tú deberías temer, jinete. Una vez fuiste fuerte, pero ahora eres débil y estás solo. El destructor está al canto de tu llegada. En este momento está dirigiendo sus ejércitos contra ti. Pues no perderé el tiempo. ¡Vamos a ir, baby! ¡Destruida! ¡Destruida este premio! ¡No! ¡Ah! ¡Quería pillar a... Vale, tengo que matar a esto. ¡Premio! ¡La mierda! ¡Destruida este premio! ¡Joder! ¡Premio! ¡Premio ahí, hombre, ya! ¡Vamos, por arriba! ¡Ahí estamos! Vale, todavía queda uno. No pasa nada, no pasa nada. ¡Mierda, yo creo que ahora sí, ¿no? Ay, tío, le iba a hacer el suave, pero siguió moviéndose. ¡Mierda, yo voy a... ¡Poca! ¡Opa! ¡Ay, tío! Me hubo comando, hermano. Me hubo comando que pega. ¡Prega! ¡Mierda, tío, 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 tío! ¿Podré destruir? ¡Aquí! Hay esas cosas ahí. También había una por ahí, ¿no? A ver, mira, sí, allí. ¿Sólo una horrenda gárgola que echa sangre? ¡Humana! ¡Uuuh! ¿Qué estoy liberando, hermano? ¿Tengo que seguir moviendo gargolillas de estas o qué? Pues sí. Yo creo que ya no hay más. ¡Guerra! ¿Has venido con el papel de veracrujo? Deberían haberos mandado a los cuatro. No tengo ningún interés en matarte, Samael. ¡Ja! El Destructor no está a tu alcance. Ni al mío. ¿La prisión te ha vuelto un cobarde? Puede que haya una forma, pero tendrás que adentrarte en el capital del Destructor. Por desgracia, cuatro de sus elegidos guardan la torre. Tráeme sus corazones y no hagas ninguna pregunta. Tengo mis razones para ayudarte. Las tengo. ¿Dónde puedo encontrar a esos guardianes? Primero, busca la Catedral del Crepúsculo, donde mora Diamat, la Reina Murciélago. Sus dominios son un auténtico infierno. Nunca llegarás a ellos por tierra. Sube a las alturas con esto. Oh. Seguro que con los cuatro corazones esos, el tío puede digi evolucionar y se hace más fuerte. Encuentra a Tiamat y hazte con su corazón. Bueno, yo soy un romántico. Yo seguro que consigo... Clicar con ella, a ver. Vuelo de las sombras. Estas alas sobrenaturales le permiten a Guerra planear temporalmente. Después de un doble salto, mantén pulsado la A para planear usando el vuelo de las sombras. Pasa por las corrientes de las sombras para ascender por el aire. Oh, está bueno eso, it. Pero de momento no podemos destruir estas cositas, chicos. A ver. ¿Dónde me estás mandando tú, criatura del demonio? A la izquierda. Va para allá. Eso es una corriente oscura maligna de esas. Ahí hay otra. Muy bien. A ver. Activa el vuelo de las sombras de guerra en una corriente de las sombras. Para dar grandes saltos. ¡Vamos para allá! ¡Yupi! ¡Cuidado que peca! Me gusta pecar. ¡Cuidado! ¡Horre mía! Me deja de pecar, ¿no? ¡Cuidado, cuidado! ¡Gracias! ¡Este coche! Yo lo que quiero es vida, cabrón. ¡Yupi! Puedo bajar ya, ¿no? Aquí hay alguien, ¿no? Ven aquí. Ah. Sí, 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 maestro. ¡Ah! ¿Esto se rompe? No. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Mieh! Vale, aquí hay otro. Creo que aquí me subo y después pego otro salto y ya está. ¡Ah, ya está! ¡Wow! ¡Uh! ¡Qué cojo es esto! ¡Fuera! ¿Qué cojo? Salió un... Tentáculo de la pared. ¿Esto? Algo para el futuro. ¡Hay muchas cosas para el futuro! ¡Uy! ¡Qué salta! Menos mal que yo no me caigo, ¿eh? ¡Vamos para allá! ¡Eh! ¡Que no saltó el personaje! ¡No me saltó! ¡Conte a su madre! ¡Bien! ¡Es! ¡Esto es que encima vuelo con las manos... ¡Que parezco Jesús, cabrón! ¡Así! ¡Uuuu! ¡Parezco el Jesús, pero versión oscura, tío! ¡Ya me cago esto! ¡Tiene! Una versión demoníaca Los terrenos asfixiantes Y en estos terrenos hay cofres Ah, no cofres, no cofres Yo seguí recto Este piso, joder, menudo murciélago, acción, acción Acción, perdí, ¿no? Creo que los maté, ¿no? Madre mía, tú los murciélagos, como han crecido Ah, estas cosas de bulgrin No, jodas, se ha añadido una nueva ubicación de bulgrin Pero yo... A ver, a ver Artefactos de la legión caída Si descubres algún artefacto de la legión Tráemelo Valdrá la pena Ok, esto lo vimos Lo vimos antes, ¿no? Que no podía saltar, estaba muy lejos Y no lo pude coger, pero sí Sí, lo vi ahí al fondo Muy bien Tenemos maestro de las armas Bonificación introducida Aumenta el daño infligido por los ataques con armas Perdición Genera ira de forma natural con el tiempo Fragmento de ira Núcleo de ira Furia Gran furia Esencia de vida Inmortal Recepción de vacío Interesante Espadas Filo demoníaco Vale, pulsando esto y esto Haces un nuevo combo Tal y que cual Pero bueno, como somos pobres Ah, mira A lo mejor podemos comprar algo de esto Ataque meteorito Pulsas la A Y es No, no, no Listo Es el busto Pero en el aire Busto 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 Y bien, encima puedes hacer unos seguidos Puedes hacer busto y busto Vamos Vamos No, no, ese no Ah, por arriba Que te hago busto Wow, shit Me atacó Pulsas palas Tú Toma, toma Y busto Jejeje Ah, carajo No, no, no Él no Márcame al pollo volador Este de mierda Carajo Te vas tú Y toda tu familia Ven aquí ¿Qué coño? Otro Chachi Vale, vamos por aquí Bien Qué flojos son los cabrones Y menos más Porque son bichos que vuelan Y son complicados Creo que aquí tenemos que usar también la trompeta Pero aquí hay algo, ¿no? A ver Un cofre Un cofre No me sale en mapa Pero bueno He venido a por el destructor Mi hermano me habló de tu llegada Pero estoy atrapado por una poderosa maldición No puedo ayudarte Cualquier maldición puede romperse Sí Quizá Estos siervos del destructor caminan por el reino de las sombras inservistos Estamos unidos a su sangre Su sangre nos hará libres Ya no puedo moverme por el reino de las sombras He perdido la mayor parte de mi poder No hace falta que entres Te concederé el poder de investigar el reino maldito durante un tiempo Pero, ¿con qué fin? ¿Qué esperanza tenemos contra la sucia brujería del destructor? La esperanza no trae la libertad Sí Pues parece que nos vamos al reino oscuro Encuentra donde se ocultan estos habitantes de las sombras y mátalos a todos No puede ser tan difícil dar con ellos No, están en el minimapa A ver Nosotros estamos aquí Primero vamos al que está a la izquierda Y ya está A ver A ver Pongo yo aquí A ver Oh Un uno para uno Coño Esto es interesante Refriega aérea Oh, shit Mantén pulsado LT para centrarte en los enemigos Mantén pulsado X para que guerra lance así Ya está Y pulsa X repetidamente para golpear a los enemigos en el aire Derrota a cinco enemigos mediante combos aéreos Antes de que... Oh, shit Nooo Es un desafío Yo me esperaba que fuera un uno para uno, eh Contra un... Un minuto cremoso Esto no supondrá un desafío para alguien que ocurra Mierda, no lo mato No, no lo mato con... Chayo, pero que me manden... Eso, más enemigos, ¿no? No Vamos a hacer el doble O sea, si le golpeamos aquí Después lo subimos Yo creo que así muere Vale, entonces vamos Subimos Un par de golpes Lo dejamos así Lo subimos otra vez Y ahora muere Vale, lo hacemos así ¡Woo! ¡Woo! Un minuto, ¿no? 5.5 ¡Woo! Es una que le solto 20 Pueda la solción 2.5 L.5 5.5 4.5 6.5 5.6 4.5 4.6 9.6 Hay un cofre, dos cofres, patatas, ¡uh! ¡Awesome! Mi delitos de salud, al máximo, y la ira también al máximo, estoy capeado. Nos fuimos. Muy bien. Hemos completado este y faltarían aquellos de allí, ¿no? Esto podría ser una forma de alargar el juego un poco fea, ¿no? Porque ya nos están metiendo objetivos que nos están obligando a hacer desafíos de estos. Que en el Devil May Cry, por ejemplo, eran simplemente misiones secretas, ¿no? Que se las quería hacer por las vidas, ¿no? Pero aquí es que nos están obligando, tal cual. Matar a mucha gente, me imagino. Refriega rápida, derrota 40 enemigos antes de que se agote el tiempo. ¡Que se junten todos! ¡Venga! ¡Venid conmigo! ¡Venga! ¡Juntaos! ¡Venga! ¡Venid! ¡Venga! ¡Juntaos, coño! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Juntaos! ¡Venga! ¡Venga! ¡No me echéis! ¡Pero no os alejéis! ¡No os sale! ¡Que no os salezéis, coño! ¡Venga! ¡Juntaos todos por aquí! ¡Venga! ¡Están acojonados, tío! ¡Venga! ¡Juntaos! ¡Un poquito más! ¡Un par de ellos! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Que pibes de silla! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Quería pillar a aquel! ¡Aquí tú! ¡Uno menos! ¡Cúbrete! ¡Uh! ¡Me cubrí por los pelos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡No es por nada! ¡Pero todavía me quedan! ¡Que me voy a reventar! ¡Bien! Hizo daño de... ...de amigo. Juego aliado. Y que me voy a pegar. ¡Que me voy a pegar! ¡No me voy a pegar! ¡No! Y lo hacemos otra vez. Mejor puedo comprar algo así al bullcreen. No estaría mal, ¿no? A ver, tenemos objetos. Yo prefiero mejorar. A ver, espada, armas. Mira, guadaña y la segadora. Pues ira. Ah, esto es mejorar la habilidad. La habilidad. Se consume ira mientras está activa la carne de guerra. Se endurece. Interrechante, interrechante. Todo muy interrechante. Está golpeando, pero cuando está fijado... No le pagamos. El todo es ir probando, ¿no? Ir comprando poco a poco y ya está. ¡Acción! ¡Dentro! Siguiente desafío. ¡Qué ojo y chauro! Y es que no aprende el ojo. No aprende. Tú ríete ahora. Venenoso. Mata a 50 enemigos antes de que la infección de guerra agote su salud. Vale. ¿Os podéis juntar todos, por favor? No. 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 Heis. No. No. A ver ChocoCristi, ven aquí Ven aquí Choco Hala Hala mierda De momento vamos bien, mi gente Veis, pichín Go Vale, allí hay un poco de ira Pillamos la ira Dame la ira ya, cabrón Ya tenemos esto Casi, casi Vamos atrás del cofre Pecador Ven aquí Voy a coger el cofre de vida Ya nos falta bastante Ufff Jeje 38, 39, 40, venga, queremos más millas de sillas. Pensaba que me iba a atacar por las cuartas, pero al final la acabe dando yo. Cuidado uno coño, pero mira quien viene. Cuidado, muévete, muévete, muévete. No le puedo, ay mierda, yo estaba para hacerle el ataque a aquel, pero no tenia que hacer ira. Por un poquito. Cuidado, muévete, 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 que aquí hay muchos enemigos. Sabia que me iba a pillar porque este tío tiene el comando de los colones. Bueno, pues me cargo a uno de estos, yo que se. Más fácil cargarse a este que al que el tuyo. Hemos guineado. Y me llevo la vida. Me van a dar vida ahora, bro. No está mal, no, no está mal, estamos dominando. Aunque todavía me falta mucho para dominarlo. A ver si intento atacar con otro botón, intento defenderme y esquivar con otro. Es un lío, es un lío. No es culpa del juego, realmente, no tiene nada que ver. Por ejemplo, en el Assassin's Creed Odyssey se atacaba con el botón que aquí se defiende. Entonces, claro, eso ya es un pequeño lío. ¡Dentro! Espero que esto no sea un abuso, ¿vale? Que estos desafíos no los encontremos en el futuro de forma obligatoria. Que ya sería un poco feo. El sangriento final. Puedes matar al instante a los enemigos débiles. Sí, deberás aturdir antes a las criaturas más grandes para matarlos. Vale, mata a 30 enemigos usando solo ataques de muerte instantánea. Vale. Muy bien. ¡Ah! Los pollos voladores estos se pueden matar tranquilamente con el B. Sí, sí, sí. Sin hacer nada, incluso. Ya saldrá esto en el B. Fuera. Tenemos casi cinco minutillos, ¿eh? A ver. El siguiente pollo. Eso es. Otro poñillo más. Ven aquí. Pollo el diablo. ¡Ah, mira otro! Si no toco el suelo, cabrón. El suelo es lava. El suelo es lava. Yo no toco el suelo. Me niego. ¡Ah, mira! Un logro. ¡A estos vuelos! Mata a 5 fusiólogos, cremulares y dada. ¡No! ¡Ahí va, los pecadores! ¡Ah, mierda! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Depilitaos! ¡Sí! No lo había visto. Chapulín colorado. ¡El que está detrás de mí! ¡Márcame esto! ¡Tento marcar el que está! ¡Eso, coño! Acaba de detrás el pobre. ¡Ay, ay, ay! ¡Hay murcielaguillo! ¡Hay murcielaguillo! ¡Espera, espera! ¿Dónde está? Podría que yo lo vi, ¿eh? ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Ves qué te dice! ¡Ven aquí! ¡Venga, que tienes que estar ya a punto! ¡Wow! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que hay mucho pecador! ¡Pum! ¡Ah! ¡No esperaba matarlos! ¡Pues sí! ¡Murieron de un golpe! ¡Vaya tú por dios! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Este no murió! ¡Este se quedó suave! ¡Vamos! ¡Rebilitaos! ¡Venga! ¡Ya falta menos! ¡Ven! ¡Permíteme criaturita! ¡Era por los demás! ¡Cuidado! ¡Había aquí! ¡Esto es murciélago! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Él quiere ser el titular! ¡Él, él siempre llamando la atención! ¡Mira, mira, mira! ¡Por aquí hay otro! ¡Aquí, chiquitín! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Qué pesado eres! ¡Hijo mío! ¡Cuidado! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete más rápido! ¡Muévete, muévete! ¡Perfecto! ¡Hostia, chaval! ¡Qué soco! ¡Hostia, chaval! ¡Que, que, que! ¡Se me abre mucho! ¡Muévete! 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 ¡Cuidado! Vale, vi un murciélago ¡Muévete! 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 ¡Ya, ya, eh! ¡Ya está! ¡Uff! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Sulf! ¡Mil cincuenta y uno, eh! ¡Me siento poderoso! ¡Los instintos de guerra se han despertado y le permiten contraatacar ante amenazas físicas y de proyectiles! Pulsa de revés justo antes de un impacto. ¡Vaya! ¡Eso ha sido divertido! ¿Lo hacemos otra vez? ¡Ah, vaya! Ya podría ayudar un poco, ¿no? Vigilante cabrón. Pues nada, hemos terminado. ¿Ahora tenemos que volver a donde estaba el tío o...? ¡Ese tiene que ser el último! ¡Salgamos de aquí! Vale. Tiene que haber alguna mejora para ir un poco más rápido. Gráficamente el juego se ve bastante bien, ¿eh? Teniendo en cuenta que es de 2010. Una rematrización está 4K, tal y que cual, ¿no? Pero... ¡Liberado! Los ancestros te alaban. Podían haber puesto un desafío, ¿no? Haberlo hecho y seguir la campaña. No, pusieron 4. ¡Joder! La forma de alargar el juego, ¿eh? Esta mejora aumenta el daño de guerra en los ataques realizados con armas del entorno. Del entorno. Mejoras de armas. Las mejoras de armas deben ser introducidas en un arma dentro de la zona forja de armas del inventario de guerra. Vale. Supongo que selecciono el arma. No selecciono el arma. Me voy aquí. ¿Es esto? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Aquí? Aquí está. Ya está puesto. Con... Con... Con las armas del entorno... ¡Nieh! Es tirar coches, ¿no? O... Los coches hacen más daño. ¡Nieh! Y el gran combate se acerca. ¿O no? ¡Oh! ¡No! No, no, que me he ido. No. No quería coger al bicho, pero bueno. A ver, aquí detrás Hay un cofre de TV Wonder Siempre hay que mirar para el lado contrario Donde hay que ir Porque a veces hay cofresillos como este ¿Qué coño es eso? Creo que todavía no tenemos El poder O el arma necesaria Para romper eso Pero ahí obviamente hay algo ¿Qué? Oh ¡Vamos! 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 Esto murió en el aire, y es un diablo. Este es el último. ¿Tentos? Déjame pasar, cabrones. Este es nuestro destino. La escalera rota. Voy a mirar el mapa un momento. Una tienda. Me ha escondido, jodido. Ya la tienda escondida, cabrón. Me ha escondido. Me ha escondido.